Cierra el alma y la estalla, y levanta hacia arriba, como el sueño con mi almacena, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y levanta hacia arriba, como el sueño con mi almacena, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y levanta hacia arriba, como el sueño con mi almacena, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y levanta hacia arriba, como el sueño con mi almacena, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo. Cierra el alma y la estalla, y va a verlo.